En un histórico hecho, este viernes con 122 votos a favor, se consolidó en la ONU el primer acuerdo para no desarrollar, adquirir, almacenar, usar o almacenar con armamento nuclear. La negociación la condujo la embajadora costarricense Elaine White Gómez, quien representa al país centroamericano ante los organismos de la ONU con sede en Ginebra, Suiza. El texto fue adoptado oficialmente por los estados participantes en las negociaciones, con 122 votos a favor, uno en contra y una abstención. En el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, los firmantes se comprometen, entre otras cosas, a no desarrollar, adquirir, almacenar, usar o amenazar con armas nucleares u otros dispositivos explosivos, una prohibición que hasta hoy no existía en la comunidad internacional. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, calificó de histórico el alcance de este tratado y resaltó la labor de la costarricense, quien preside esta conferencia desde el 16 de febrero de este año. Estoy feliz, que bueno por el mundo, no por Costa Rica, por el mundo Elaine. Muchas gracias, estoy llorando, pero por supuesto, como no, mira, este es un logro histórico, no solamente por el... 122 votos a favor, 122 votos a favor. Imagínate, si esto es un logro extraordinario para el país, para el mundo, para vos en lo personal, para tu familia, para toda la gente que durante tanto tiempo ha visto con gran ilusión esto, Elaine, realmente estoy muy conmovido y te doy las gracias por tanto trabajo. White ha realizado una titánica tarea cumpliendo con el mandato de la Asamblea General, con un equipo que la ha apoyado en este desafío, entre ellos la embajadora actual en Argentina, Yoconda Oueda, quien fue secretaria general del Organismo para la Proscripción de las Almas Nucleares en América Latina y el Caribe. El embajador en Países Bajos, Sergio Ugalde, coagente de Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia, y los diplomáticos de carrera, Marcela Zamora y Norman Lizano, quienes tienen amplia experiencia en Naciones Unidas. Las negociaciones han sido intensas, impregnadas de un espíritu positivo para lograr la elaboración y adopción de este tratado. El resultado del texto ha sido lo mejor posible dentro del gran desafío de conciliar diversas posiciones entre los estados. Este tratado, sin duda, complementará y fortalecerá la arquitectura global del desarme nuclear y el régimen de la no proliferación. Esto construirá un hecho histórico para la humanidad. En el 2013, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el Tratado sobre el Comercio de Armas, cuyo principal promotor fue el exmandatario costarricense Óscar Ares Sánchez, quien impulsa la regulación del comercio de armas desde 1997. Sin duda, el nombre de Costa Rica quedará en los anuarios de la historia. Una vez más, el país tomó en sus manos el compromiso con el desarme, esta vez para garantizarle al mundo que quedan prohibidas las armas nucleares y la amenaza de su uso. ¡Gracias! ¡Gracias!